qué onda amigos cómo están qué gusto saludarlos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal Nicktonia yo soy Nicolás Mena y como ven me acaban de cachar precisamente con las manos en la masa sacando algo de mi refrigerador así que hoy les quiero mostrar qué hay dentro de mi refri amigos cómo están me da mucho gusto estar con todos ustedes en este nuevo vídeo y bueno antes de empezar quiero pedirles por favor que se suscriban que le den like que toquen la campanita que compartan y que también me dejen todos sus comentarios aquí en la parte de abajo ya que son muy muy importantes para mí y bueno ahora sí les quiero enseñar todo lo que tiene este refrigerador que prácticamente pues bueno es lo más importante en esta casa ya que ahí puedes guardar lo que puedas comer por mucho mucho tiempo y es algo que sí nos hace muy muy felices y bueno les quiero enseñar todo lo que tiene primero por fuera mi refrigerador hay mucha gente que no le gusta tener como imanes o tener como cosas pegadas la verdad es que a mí sí y bueno aquí en la parte de arriba pueden ver que tengo no sé un billete que es de un millón de dólares un millón de dólares de este billete imagínense y este que es de 100 dólares esto es bueno los compré en las vegas y siempre que voy a algún lugar así como donde tienen este tipo de imanes trato de comprar uno igual este de aquí a ver si saben de dónde es si déjenme el comentario aquí abajo de dónde es esta moneda ahí está y bueno aquí también tenemos todo lo que son los imanes de cosas para pedir a domicilio que tenemos de la naval tenemos un poco de farmacias tenemos de tacos tenemos otros de farmacia y no puede faltar el destapador y por este lado les quiero enseñar que aquí está mi dieta esto es mi dieta y pues bueno ahí prácticamente siempre estoy viendo todos los días qué es lo que tengo que comer está agarrado aquí con unas como unas muelas que compré y esa es la parte de afuera y por este lado que es la parte de enfrente pues tengo este que es mi albert einstein rapero que aparte lo podemos lo podemos transformar le puedes quitar la ropa no ahí está como lo podemos ir ahí como cambiándolo y le pongo así como su cadena y no podía faltar su ecuación es igual a mc al cuadrado ahí está por este lado bueno aquí es donde pongo normalmente como los los las anotaciones de qué es lo que hay que comprar y esta es la parte que más más me gusta de mi refri que puedes ver pues todo lo que tienes para tomar en la parte de arriba bueno puedes ver que tengo cosas saludables y así va bajando o sea primero tenemos como lo saludable tenemos ahí unos jugos de ellas energéticas cervezas aquí tenemos más cervezas y luego lo que puedes hacer es que lo puedes abrir y ahí pues literalmente ya puedes llegar y sacar cualquier cosa super super fácil o primero le puedes echar un vistazo a qué es lo que quieres tomar y luego ya llegas y apañas literalmente y ahora sí les voy a enseñar qué es lo que hay de alimento aquí en mi refrigerador y pues si ahorita estoy a dieta y entre algunas de las cosas que tengo pues bueno es salsa que no puede faltar la salsa tenemos aquí un poquito de jalapeños aquí tenemos yogurts yogurts para la dieta esto es una mezcla que hacemos para la ensalada aquí tenemos mantequilla a este es un dip de alcachofa se los recomiendo está buenísimo ahorita yo no lo estoy comiendo porque estoy a dieta pero pues mi esposa sí y la neta es que está delicioso aquí tenemos un poquito de los blanquillos que en esta casa hay muchos blanquillos señoras y señores hay muchos blanquillos como esos y en este pues miren tenemos un poquito de jamón que de hecho el jamón siempre 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 lo estoy comiendo o cenando entonces pues nunca puede faltar el jamoncito de pavo tenemos sopa muy saludable muy saludable que más tenemos un poco de verdura también está la hago con un poquito de salsa magui ahí está sonando la alarma de que ya lo abrimos mucho tiempo más jamón y que más a ver a estos toronja para desayunar atún ahí está el atuncito que ya lo tengo preparado para antes de ir al gimnasio pues prácticamente ya tengo mi topercito listo para poder irme al gimnasio aquí tenemos queso panela que aquí de hecho tiene un cacho arrancado verdad y pues bueno tenemos cebollita morada y atrás tenemos un pecado esto es un pecado es dulce de leche traído desde argentina y bueno aquí la única que es dueña de esto es Giselle así que pues bueno se lo vamos a dejar a ella y pues aquí salchichas no pueden faltar las salchichas para hacerse los dos o lo que sea cebolla que estos recipientes si son muy buenos porque aquí metes como todas las cosas que puedan llegar a tener algún olor alguna verdura y lo cierras y listo frijoles frijolitos no pueden faltar los frijolitos un poco de ensalada que aquí ya ya se le acabó la lechuga pero bueno es cosa de ponerle lechuga y pues ya porque tiene como toda la el aderezo que le había puesto que más que más a ver déjenme ver porque ah miren más verdura aquí tengo más verdura tengo sopa de lenteja ah no que es esto esto es creo que una salsa ah no son este como se llama berenjenas berenjenas no se como las preparan pero esto la neta a mi aquí aquí no se que es esto la verdad ah son sándwiches de miga aquí adentro hay unos sándwichitos muy buenos uy ustedes creen que esto es un pan bimbo pero esto no es un pan bimbo es un pan especial que se parece mucho al pan bimbo la verdad pero es un sándwich que lo comen mucho en Argentina y se llama sándwich de miga así que mmmm se me antojó no lo puedo evitar cerezas no pongo muchas cerezas pero bueno está bien salchichas como esas que te mandaban de chiquito a la escuela con tus salchichas tu juguito maggie y listo y el último de los amigos era casi siempre el que pedía tomarse el caldito de las salchichas a la hora del recreo si señor y era lo más preciado el juguito así que ahora tengo todo este para mi jícama que la jícama pues si la uso para la dieta la verdad es que si la como muchísimo tenemos un poco de sopa tortillas tortillas bastantes tortillas queso ahí está un queso que más ah miren tengo clamato que el clamato bueno el clamato es es básicamente un must o es algo que debes de tener en tu casa sí o sí para el otro día de la fiesta para la cruda realidad y pues por este lado déjeme ver que hay ah aquí está la sopa de lenteja esta es la sopa de lenteja que ole no y en la parte de hasta abajo limones más cebolla esto es lo mejor la red de limones es lo mejor así ya no lo tienes que escoger tú es bueno y bueno en la parte de abajo también hay cosas muy muy importantes como lo son los aderezos este el italiano es bueno esto que se llama un diablito que es para como chamoy para hacerte las micheladas pero este este lo hace la hermana de un cuate así que si quieren probarlo pues ya saben me avisan está muy bueno aderezo de qué es este ensalada estilo casero este no sé qué es pero bueno es como vinagreta este más aderezos queso parmesano aquí tenemos esto se llama sabora pero no es una mostaza es es parecida a la mostaza pero es una mostaza argentina así sabe un poquito diferente pero bueno es casi lo mismo esto ups esto qué es esto laxante no sabía que estaba aquí salsas que no pueden faltar nunca en el refri de un mexicano de corazón eh tenemos toda esta parte de las chelas que bueno por aquí puedes meter la mano pero realmente se agarra por el otro lado leche más leche aquí un un agua preparada y bueno esto es básicamente lo que tengo para comer y ahora si nos vamos a lo que después me voy a comer pues está esto que es el congelador hay un jagger prácticamente nuevo porque bueno pensábamos que lo íbamos a tomar y la verdad es que todo mundo le huye menos cuando tienes 15 años verdad ahí sí entrale papá chocolates de la perdición estos yo no los como los como mi esposa más chocolates de la perdición más engordadera más engordadera y mega engordadera y bueno aquí está puré de tomate claro que sí por qué no un kinder sorpresa si tú te has portado bien helado de esta me vería muy buena esta es de limón está nuevo qué más levadura aquí tenemos como algo congelado que no sé qué es esto seguramente es de Giseli me da asco no sé qué sea aquí tenemos también más engordadera más engordadera por qué no si no engorda no es bueno ah esto es bueno surimi surimi porque el surimi pues este sí me lo puedo comer en la dieta qué más atrás tenemos como taquitos congelados aquí hay una hamburguesa para las carnitas asadas muy buena se los recomiendo bueno los hielos más frijoles congelados no sé por qué tanto esto parece que es como no sé no sé qué es esto carne una sopa ah relleno de empanadas relleno de empanadas qué es este crema fresca más frijoles esta es una trampa mortal qué más esto que se lo pongo mucho a las ensaladas los edamames edamames sin albur y qué más esto pues aquí hay variedad de todo incluso tenemos masa para hacer empanadas porque aquí somos especialistas a hacer pizzas y empanadas así que esperen próximamente pizzas y empanadas Nicky's las mejores de la ciudad y pues bueno creo que ahí está todo lo que tengo en mi refrigerador la verdad es que pues sí es muy necesario tener un refri grande con todas las cosas que a ti te gusten en especial bueno que sí pues no sé sea bueno malo sano no sano pero es necesario tener un refri en tu casa y qué mejor que puedas guardar todo 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 lo que quieras que si bien es una comida y te regalaron el conocido Itacate pues bueno ya llegas y lo pones en tu refri así que ya lo saben si a ustedes les gustó este video por favor denle like y si ustedes vieron algo que yo pueda hacer en otros videos con lo que está en mi refrigerador no se olviden también de ponerlo en los comentarios que me digan oye yo vi que tienes un pollo no te gustaría hacer esto no te gustaría hacer el otro o bueno que me dijeran alguna receta que ustedes se sepan que les gustaría que hiciera con lo que tengo aquí. en mi refrigerador en fin ustedes déjenme sus comentarios en general ahora sí amigos pues yo me voy a dar nuevamente un chapuzón aquí en mi refri a ver que se me pega un yogurt o lo que sea pero bueno no se despeguen que vienen más videos aquí en Nicktonia muchas gracias a todos los quiero chao. gracias